Esta buena Si me va a caer esta buena Este fue como la versión de verdad Que esta versión light Si lo pones en la otra mano Paca la que ponen en la mesa Si Ahora es tu camino para allá Estamos en la factura No se como la vamos No me va a caer No me va a caer No me va a caer ¡Ahhh! ¿Todo es como grande? ¡Ahhh! 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 ¿Qué pasa? ¡Agríba el ojo! ¡Ahhh! ¡Yaaa! ¡Gracias!